¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Claudio! ¿Qué te trajo hasta Mundo Dínamo? Bueno, mi prima y experimentar la sensación de la adrenalina de tirarse hacia el río. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Bien, usted, tu mano izquierda un saludo, recuerda, palma hacia arriba. ¡Muy bien! ¡Claudio! ¿Alguna! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es la vuelta de... ¡Una, dos, tres! ¡Que mi madre! ¡Uy! Un hustler, apenas te vine, vamos a mi casa. Y si estás casada, vamos a mi cama. Y esto no es un sueño, ocurre de adveras. Y si quieres un taco, hay que ir a la nevera. Tal vez no veas flores, pero veas un hombre. Y luego me entupierta, guarda mi nombre. Que sensación más bacana. Te llevaré a ver el amanecer. En el after party estabas en el balcón. Fue cuando comenzó la situación. Agarraste a un amante y fuimos al sillón. Tu piel es un desierto y cruzado mi misión. Una gota de sudor brotó de mi frente. Rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre. Mientras te movías como una serpiente. Eso por siempre quedará en mi mente. Soy capaz de ponerte en todas direcciones. Compas de llegar a todos tus rincones. Sin hablarte de amor. Sin decirte te quiero. Ahora cierro los ojos y verás el cielo. Ya sabes donde es mi after party. Cuando quieres saber bien a mi after party. Te serán como un tal. Y luego a Cali. Ahora sabes si que me hagan. Agarraste. 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 Javi, ¿cuál es tu experiencia? Es la raja, la raja. Sentí de todo, pero me sentí libre. Correcto. Dile a tus amigos que vengan al Mundo Dinamo Cabro, vengan al cajón del Maipo, Mundo Dinamo Benji, Mundo Dinamo Benji, Mundo Dinamo